Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron A darle muerte a Macario, el del rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, como no los conocían Señora, somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores, ya no tardarán en venir Ahí le va compa Julio, y arriba el pichilingue Sinaloa compa